que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a silver bolt de la línea combiner wars de hasbro este este jet tamaño voy a ver la verdad es que se ve bastante bueno es me trae a la mente un este uno de esos concords que volaban hacia méxico hace hace muchos años y la verdad es que es una figura pues bastante bonita un jet supone que es un jet supersonico no supersonico y de acá abajo pues se supone que es un un armatoste de puro equipo si no es muy bien logrado este bueno es está pegado al a la serie inclusive así se veían por abajo creo que sí bueno la cosa es que este pues es un es el líder de los del equipo de superior y la verdad es que se ve muy bien aquí abajo pues le pusimos su su arma que tiene aquí una un moldeado como si fuera una llanta así que está hecho para vamos a quitárselo está hecho para eso sin embargo aquí abajo también tiene su tren de aterrizaje y puede posarse de esta manera bueno vamos a dejar el arma por acá la nariz del jet se puede bajar y ahí a mí se me se me figura más a ese concord que les decía se ve medio raro de repente pero bueno vamos a compararlo con el molde del g1 y no digo g1 sino el molde porque porque este es este es un caos me van a excomulgar porque tengo un caos pero este ya explicado en algunas ocasiones porque lo tengo vamos a levantar tantito y pues como ven viene a hacer el a pasar remembranza del mismo jet y pues es muy bueno inclusive como les digo este el que hubo el de abajo pues también es similar ahí lo ven y pues está está bueno está bueno vamos a transformar lo que les parece esto es algo pues divertido bueno lo que vemos realmente cómo es la figura que nos interesa en modo robot vamos a vamos a vamos a vamos a de aquí de las piernas separamos de esta manera separamos de esta otra manera vamos a sacar los pies de una vez de esta manera vamos a sacar el talón está vamos a girar y esto lo metemos del otro lado vamos a hacer lo mismo ahí está giramos el panel y ya tenemos las piernas brazos y la cabeza este levantamos esto de aquí el pecho y ahí está muy muy bueno este se ve muy muy chido trae ahí está uy párate bien ahí está está bastante 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 agradable este cuate sufre de todos los los kibbles de los aerial bots pero eso no le quita puntos para nada es estable no se cae con facilidad y aquí pues es porque tienen las piernas las piernas muy abiertas no pero y además el foamy no me ayuda para tanta estabilidad pero está está bastante estable y posable que es lo que nos interesa bien aquí estas mega articulaciones de de cuerda las cuales están bastante sólidas y sostienen muy bien los brazos qué mentiros estas son las piernas este vemos que giran los brazos hacia adelante hacia atrás no tiene articulación en las muñecas la la cabeza viene en un ball joint parece que sí es un ball joint sí sí es un ball joint las piernas pues también traen articulación de cuerda puede girar totalmente las rodillas bastante bueno por la transformación los pies suben y bajan y nada más eh trae su arma que se desprende aquí el el este lo que es el cañón para dejar una pistola larga y según las fotos allá del instructivo esto es algo así como un como un escudo no sé parece un escudo de séptico bueno este está muy bien la verdad es que los materiales están bastante buenos es algo que me gustó por ejemplo es que tiene muchos detalles de pintura por ejemplo pues ya vieron lo que es el jet no de todo lo que simula bueno esta línea las ventanas del frente de la cabina los muslos son piezas pintadas esto también está pintado el el antebrazo también está pintado aquí la cintura también está pintado estos detalles la cara la cara que por cierto no por cierto voy a hacer un acercamiento ahí lo tenemos muy buena la verdad se lo recomiendo muchísimo que háganse de este set y rápidamente vamos a compararlo con Silverbolt de la G1 ahí tenemos al Silverbolt de aquella época este no tiene miren las articulaciones que tiene puede subir y bajar el antebrazo puede puede verse el pecho puede doblar las piernas hacia adelante puede doblar el el pie hacia adelante y ya es todo o sea este el que se vaya a quejar de este Silverbolt de Generations está loco está regordete este cuate mira nomás mi cintura tiene literalmente está cuadrado bueno es el G1 no bueno es la copia del G1 pero está está bonito ya me haré del del original este por ahí hay uno y si si lo quiero bueno vamos a dejarlo por su pistola el arma del G1 este es muy similar a lo que nos dieron este ahora Hasbro chequen es muy muy similar hace bastante bastante este buena referencia a este personaje la primera generación bueno este ahí nos vemos vamos por acá pues es todo por el momento el modo combiner pues lo voy a mostrar cuando vaya a armar el ya en otro video que valga la pena la la transformación en el modo de torso bueno pues nos vemos en el próximo video cuídense este fue Trooper y este fue Silverbolt Generations de Combiner Wars nos vemos chao de Combiner Wars de Combiner Wars de Combiner Wars Gracias por ver el video.